Hola amor ¿Quién amor? Dame un beso ¿Por qué te lo limpias? No me lo estoy limpiando, nada más ¿Por qué te lo limpias? No me lo estoy limpio No te vuelvo a dar un solo beso O sea, me extraño de ti, o sea, Santi no se limpia mis besos, ¿por qué tú así te los limpias? ¿Qué? Me bajo, ¿verdad? Sí, por favor, este es el colmo Bájate Que te bajes Con mi hermano